Hola, mi nombre es Samuel Sandoval, soy profesor y especialista en recursos hídricos de la Universidad de California en Davis. En esta serie de videos vamos a hablar acerca del ciclo del agua en California. Específicamente en este video vamos a hablar acerca del otoño. El objetivo de este video es mostrarles cuáles son los procesos hidrológicos que suceden en otoño. Vamos a hablar acerca de cómo los ríos recargan el acuífero y en este caso, bueno, ríos que se llamarían en este caso ríos de recarga, ríos que recargan el acuífero. Bueno, empecemos primero por marcar los niveles en nuestro modelo. Básicamente lo que sucede en verano es que tendremos algunas lluvias. Usualmente sucederán estas lluvias, dos o tres lluvias antes del día de acción de gracias. Lo que sucede es que en la parte alta de la cuenca, una vez que empieza a llover todo el suelo, se empieza a saturar de agua. Entonces una vez que el suelo está completamente humedecido, empezará a haber escurrimiento hacia los ríos, hacia esos arroyos. Los arroyos empezarán a escurrir hacia el valle, que es lo que estoy simulando aquí, que el agua que escurre hacia aguas abajo de esta parte alta, a lo largo del valle. Una vez que el agua está escurriendo en los ríos a lo largo de los valles, de las zonas bajas, esta agua empezará a recargar los acuíferos. Nota que los niveles del río han bajado, los niveles del acuífero de esta forma lo que podemos ver es que conforme los ríos se escurren hacia aguas abajo, los ríos recargan el acuífero. A estos se le llaman ríos de recarga, ríos donde existe una zona de recarga hacia el acuífero. Nuevamente en este video el objetivo era mostrarles cuáles son los procesos que suceden en otoño, básicamente lluvias, los ríos nuevamente bajando agua y pasando a través del valle, los ríos recargando los acuíferos, estas partes donde están los ríos recarganos se le llamará zonas de recarga. Y bueno, estos son los procesos que suceden monótonio. Gracias. 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 Gracias.